Por fin, Carlos Sainz logró su ansiada primera victoria en la Fórmula 1, y lo hizo con autoridad en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2022, en una carrera donde Sergio Pérez y Lewis Hamilton lo acompañaron en el podio, después de una remontada muy buena del mexicano. La carrera en Silverstone tuvo dos salidas separadas por casi 60 minutos de diferencia, después de que una bandera roja suspendiera temporalmente la prueba. La primera salida se detuvo como consecuencia de un fuerte toque entre el Mercedes de George Russell y el Alfa Romeo de Guangzhou, que terminó con el coche del piloto chino incrustado entre la barrera de neumáticos de la curva 1 y la malla de protección. Russell tocó en la recta principal al coche del piloto chino. El de Mercedes se fue a la izquierda y primero evitó un contacto con el Alfa Tauri de Pierre Gasly, quien se quedó en medio de Zou y del británico de las flechas de plata al desacelerar. Después, Russell fue directo sobre el Alfa Romeo, que se levantó y voló por los aires. Zou fue trasladado al centro médico del circuito, pero sin consecuencias físicas. La primera salida había traído un cambio en el orden. Max Verstappen superó a Carlos Saiz en el liderato. Lewis Hamilton avanzó al tercer lugar, mientras que Charles Leclerc se colocó cuarto, seguido por Fernando Alonso. Sergio Pérez cayó al sexto. Eso pasó al olvido, porque Control de Carrera decidió que el nuevo reinicio sería con las posiciones en las que se clasificaron al no completar el primer sector. Cuando la carrera volvió a la normalidad, Saiz mantuvo la primera posición, mientras Verstappen tuvo una salida complicada. Sergio Pérez y Charles Leclerc intentaron adelantar al campeón del mundo, pero ambos tuvieron un contacto con el mexicano, dañando su alegrón delantero. Eso obligó al de Red Bull a ir al pitlane para cambiar la pieza dañada e intentar remontar. Sainz perdió el liderato en la vuelta 10, cuando Verstappen lo adelantó, pero lo recuperó dos giros después, cuando el de Red Bull sufrió un pinchazo que lo obligó a ir a boxes y dejó a los Ferrari en cabeza, mientras Lewis Hamilton ascendía al tercer puesto. El cabalino rampante llamó para parar al español en la vuelta 20, para colocarle el neumático duro, dejando a Leclerc en el liderato, perseguido por Hamilton a dos segundos de diferencia. La carrera tuvo su cuarto líder diferente en la vuelta 26, cuando Leclerc fue a los pits y Hamilton pasó a la cabeza con 18 segundos de ventaja. Sainz recuperó el segundo puesto, mientras Leclerc se colocó tercero, por delante de Landon Norris y Fernando Alonso. La lucha entre los dos coches del cabalino rampante permitía a Hamilton tener comodidad para su parada. Ferrari ordenó a Sainz dejarse adelantar por Leclerc para que el monegasco intentara superar al de Mercedes. El británico fue a los boxes en la vuelta 34, regresando por detrás de los coches italianos. La vuelta 39 resultó clave en la contienda final. El alpin de Esteban Ocon se quedó detenido en el circuito y obligó a la salida del coche de seguridad. Sainz y Hamilton aprovecharon de inmediato para ir al pitlane y montar el compuesto blando. Pérez le siguió la estrategia, en un momento que le permitía mantenerse en el cuarto puesto. Leclerc se quedó en el circuito con el neumático duro, en desventaja contra sus perseguidores. Con nueve giros para el final, la carrera se reinició y no aguantó el ataque de sus rivales. Sainz lo adelantó de inmediato para después caer ante Pérez y, finalmente, ante Hamilton, que se llevó la última posición del podio. Max Verstappen mantiene el liderato del Mundial, con 181 puntos gracias a su séptimo lugar. Sergio Pérez es segundo, con 147 unidades. Mientras que Charles Leclerc es tercero, con 138. Carlos Sainz es cuarto, con 127 puntos. En la clasificación de constructores, Red Bull amplió su ventaja a 328 puntos. Y Ferrari es segundo, con 265 unidades. Mientras que Mercedes tiene 204. Mientras que Mercedes tiene 204. Gracias.